Ya sea por recibir el cuerpo de Cristo o por los abundantes regalos, pocos niños de entre 9 y 10 años huyen de recibir la primera comunión. Pero realmente sabemos cuánto cuesta. Una comunión es casi como una boda. Eso no puede ser. Que lo hagan como cuando la hice yo. A mí que vale, que más tranquila, alto. Pues más bien cal, creo. Oye, ya no tiene nada de comunión. A pesar de la crisis, este año celebrar una comunión cuesta un 17% menos. Ha sido quizás la crisis más fuerte que hemos tenido en los 65 años. La mitad del gasto total será para el banquete. En menú entre 45 y 50 euros, que incluyen dos platos y postres, y después otra cama que va desde los 50 hasta los 65 euros, que ya son tres platos y postres. Como buena fiesta de niños, no podría faltar la animación de payasos o de castillos hinchables. En el entretenimiento se irían unos 200 euros. En la vestimenta, los marineritos lo tendrán más fácil que las princesas. De chicas, desde unos 280, 260. Para arriba, pues unos 500, unos 480. Y de niños, está desde unos 150, los más sencillos. Y para arriba pueden estar en unos 250, 260, 240. Y todo esto habrá que recordarlo. Se le puede sumar entre las estampitas, si van con vídeo, y si se llevan un buen reportaje de estudio, pues en torno a unos 500 euros fácil. Y a todo esto habrá que sumarle que tenemos que ponernos guapos. Entre el traje, que si peluquería y que si complemento, más o menos, entre hombres y mujeres, nos gastaremos unos 500 euros. En definitiva, para celebrar una comunión, entre 1.500 y 3.000 euros. La clave, buscar y comparar. ¿Cómo veis? ¿No creéis que se ha desorbitado esto mucho? Que ya una comunión es una barbaridad en cuanto a gastos, es decir. Hay de todo, porque hemos visto ahí trajes que ponía el precio, 380 euros, y yo he visto trajes de 80. También dependerá de la capacidad del poder adquisitivo de los padres. Hay quien todavía lo está resolviendo con una comida familiar o un desayuno. Pero es verdad que la gente, como tenemos, hay muy poca gente que se lo crea, pues se lo monta de fiesta. Entonces hay una contradicción tremenda. Estoy de acuerdo con todos los que estamos diciendo. Es una locura, pero es una locura que bueno que tú formas parte. Y ahora ¿qué hago con mi niña? Distingo a los demás, le monto una película de dudas y le digo que esto es lo que no crea. Porque la comunión hay que pensar en el niño, ¿no? En que él se lo pase bien. ¿O es una fiesta social para la agenda de los padres? Claro, claro. Yo te iba a hacer una pregunta. Hay que hacer las cosas para tu hija. ¿Tú te acuerdas del día de tu comunión? Sí. ¿Tienes buen recuerdo? Es que yo lloré un poquito porque me quitaron el traje muy pronto. Y quise tenerlo siempre. Y te acuerdas, ¿verdad? Sí, pero más feliz. Pero Adela, ¿has escuchado? Sí. Yo me acuerdo que mi comunión y mi padre me pegó con el manchel traje. Mi hija, en cambio, lo recuerda con mucha felicidad. Yo a mi triana le dije, mira, hasta que te acuestes con él. Eso es. O sea, que tampoco lo de antes ni lo de lo mejor. Pero tú te acuerdas. Yo me acuerdo. Ella se acuerda. Nosotros no acordamos y usted se acuerda. Vosotros acordáis y ellos se acuerdan. Es decir, aprobada, aprobada lengua. Bravo ahí, mi abogada estrella. Bueno, pero el tema es que la comunión la hacemos pensando en qué. En el niño o en nosotros y nuestra agenda social. Vamos, deja huella, pero hemos perdido la olla, sinceramente. Muchas veces parece más que un sacramento lo que parece una presentación en sociedad de nuestros hijos de la adolescencia. Bueno, con poco de un amiguito. A poco por otro tipo de comuniones más sencillas como la de antes. María, déjame de cuenta. Ahí tengo un amiguito. Pero si te ha hinchado hablar y ahora es cuando me toca a mí. Bueno, pues ahora estoy diciendo una cosa muy importante. Pero le queda una cosa para terminar de deshinchar. Y ahí te conste a la señoría que no me deja hablar. Yo tengo un amiguito, tenía un amiguito en mi colegio que la madre lo vestía toda la semana para que pidiera ir a dinero. Pero si eso nos perderá la cabeza ahora que nos perderá la cabeza ahora y antes no. Los paseaba toda la semana para que pidiera dinero. No compares lo que tú estás diciendo con lo que yo estoy hablando ahora. Estoy hablando de la comunión. Por favor, la mujer es que con la miseria no es necesidad. A la vez no, por favor. Mira, mi directora me ha dicho, Irma, por encima de ti no. Pues no, señor. Aquí estoy yo arriba como el aceite. Hombre, hay otros profesionales, compañeros y compañeros nuestros que pegan cuatro voces. Yo no soy de dar cuatro voces. Pero oye, ¿sabes qué me está gustando? Así que, por favor, a la vez no. Tiene razón, perdón. Yo estoy viendo un programa y hablan todo a la vez y digo, mira, iros a hablar vuestras. Lo digo de verdad. Entonces, depende de qué. Hoy viene nada más que joya, mona. Venga. Muchas gracias. María, hija, danos consejos, por favor. Que no, por ejemplo, yo creo, el traje se puede heredar. El niño se puede poner un traje de calle que le va a servir a lo mejor para el año que viene para otras comuniones. Que sí, eso está muy bien. Banquete no tiene por qué ser un gran banquete. Puede ser una merienda en la casa. El reportaje fotográfico te lo puede hacer un amigo, un familiar. Sí, pero que quede en fotos. Un recordatorio. No, no, el niño no, el niño lo demás. Un recordatorio no puede ser una cosa sencilla. Unas trampitas. Y luego, ¿por qué es que pone el niño en la cruz de oro? La cruz de madera que dan en las catequesis. Se puede ahorrar un montonazo. Se puede ahorrar muchísimo. Sí, soy muy antigua. O sea, igual lo que estamos pensando es lo que puede decir el vecino o el compañero o tal, ¿no? Y eso es un pico que no merece la pena. María tiene mucho sentido común. Otro tema es que te hagamos caso, pero tú sí que vales también. Vamos a hablar con María. María. Me she. Gracias por ver el video.